¿Qué andén se encuentra en el Expreso de Hobbes? En el andén 21 y medio. ¿En cuál? En el andén 21 y medio. ¿Incorrecto? Incorrecto, están muy lejos. Continuemos. ¿Cuáles son las reliquias de la muerte? Borita de Saucon. La capa de invisibilidad y el anillo que resucita a las muertes. Correcto. Continuemos. ¿Qué antídoto para el veneno es el más eficaz en el mundo mágico? No, es la lágrima de un fénix. Incorrecto. ¿Es un besoaje? Continuemos. ¿Cómo se llama el libro con el que Hagrid enseñó Cuidado de Criaturas Mágicas? Mostró ese libro de los monstruos. ¿Puedes repetir? Correcto. ¿Aplausos por favor? Gracias. ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! Gracias. Gracias.